No sé qué voy a hacer con mis malditos celos Provocan que te marches y esa noche no duermo Siento que ya te pierdo, todo se desmorona Me acabo por llamarte diciéndome perdona No sé qué voy a hacer con mis malditos celos Cuando tú vas conmigo siento que me provocan Al desviar tu mirada, mirando hacia otras cosas Contran en mí los celos y creo que tú me engañas Porque esta situación de estos malditos celos Que no puedo sacarme No encuentro solución, quisiera ser feliz Contigo en todas partes Hoy me han dicho por ahí que debo permitir Que se hagan brujería No sé qué voy a hacer Pero si un día me fallas, te quito hasta la vida Porque esta situación de estos malditos celos Que no puedo sacarme No encuentro solución, quisiera ser feliz Contigo en todas partes, contigo en todas partes Hoy me han dicho por ahí que debo permitir Que se hagan brujería No sé qué vaya a hacer Pero si un día me fallas, te quito hasta la vida No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Gracias.